Llegamos a uno de los Olive Gardens más grande aquí en Puerto Rico y se encuentra en Santa Isabel. Les voy a mostrar, queda bastante, es bastante ancho, ancho, ancho. Todo este parte es de Olive Garden. Nos encontramos en Puerto Rico, vamos a cenar en Olive Garden, separamos una mesa para 11 personas, estamos esperando acá afuerita ahora, a esperar que nos atiendan. Mira mami, di hola, tira besos a la cámara. ¿Qué le estás haciendo papi? ¿Qué le haces? Mira, un besito. Bueno, estamos esperando a que lleguen todos los demás invitados y les voy a mostrar luego lo que pedimos para comer. ¡Noah! ¡Noah! ¿Qué le haces? ¡Noah! 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 ¿Qué le haces? Mira, te tencí. ¡Map! Mira. ¡Map! ¡Apú! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 Este globito Simulando el morro Tengo este otro macleto Me encanta Y hasta una mascarilla Que fue muy rico Y nomás que quería Era un brazo gigante Artesanal Que básicamente Bien tradicional A la gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora vamos a buscar ¿Tú en qué lado estás? Pruébalo a un precio especial ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada, Charlo? ¿Puedes buscar el regalito de papi? ¿Mamá, chico? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Y tu papi? ¿Estás emocionada? Claro Vámonos ya Venimos a buscar el carro de mi esposo Un regalito que le hice de cumpleaños Le pintamos los aros Oh, my God Oh, my God Le voy a enseñar Le voy a enseñar Miren cómo quedaron Esos freaking aros Wow Wow Increíble I love it Deja que mi esposo lo vea Ahí viene mi esposo Ahí viene mi esposo Ahí viene mi esposo Ahí viene mi esposo Miren esta belleza Cómo se la tengo aquí Por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene Por ahí viene a ver su sorpresita ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Guau ¿Cómo se ve esto? Ay, se ve, se ve brutal ¿Qué qué? Guau Brutal, ¿verdad? ¿Qué opinas? Ya, todo el día. Ya le pusieron hasta el niquelado, la válvula niquelada, mira. Válvula niquelada y todo, mira. Eso no nos tapa. ¡Yay! A otro nivel, ¿verdad? A otro nivel, está súper, 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 súper. Mira lo que quiera, vamos a acceder al auto. Brutal. Mira lo que quiera. ¿Eso te gustó el regalito, pa? Es más fácil el regalo. ¡Brutal! Y no lo llevo. ¡Emoción! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.